Colombia tiene nuevo ministro de Deporte. El presidente de la República, Iván Duque, anunció el nombramiento de Guillermo Herrera, administrador de empresas de la Universidad del Rosario y con amplia trayectoria en cargos públicos a nivel nacional y distrital para el cargo que dejó libre Ernesto Lucena. El nuevo ministro ha laborado por más de 20 años en ejecución de políticas públicas en beneficio de las comunidades y ya ha asumido diferentes cargos públicos nacionales. Herrera es administrador de empresas de la Universidad del Rosario. Tras el anuncio de la elección de Herrera como ministro, el presidente agradeció la labor del saliente jefe de la cartera de deporte, quien además fue el primer ministro de deporte del país. A Ernesto Lucena le agradecemos su gestión sacando adelante este ministerio, así como su gran compromiso, dedicación y trabajo impulsando el deporte en todas las regiones del país, dijo el mandatario.